Bienvenidos a Noticiada, la noticia geek rapeada. El momento de ver a La Roca como superhéroe ha llegado. Black Adam llega a este mes a los cines a iniciar su reinado. Los episodios finales de la serie The Walking Dead al fin llegaron. Daryl, Negan, Carol y Maggie están junto de vuelta con más personajes que también nos emocionaron. Otro que regresa a terrorizar es el muñeco Chucky con su segunda temporada. Promete traer horror del bueno que nos dejará el alma congelada. Todos los gamers tendrán las manos llenas este mes ya que salen a la venta el nuevo juego de Mario, Gotham Knights y Bayonetta 3. El personaje de terror Mike Myers regresa a desatar el mal ya que llega Halloween Ends a poner a la saga su punto final. En esta fiesta de Halloween no falten las historias y las publicaciones. Contrata los servicios de internet de Colby para que tengan las mejores conexiones. Se despide Daryl Weissan mandando un abrazo a la muchachada. Esto fue Noticiada, la noticia geek rapeada. ¡Suscríbete al canal!